No te equivoques No te equivoques como yo Si te vuelves a enamorar No te equivoques otra vez No te equivoques No te equivoques como yo ¿Por qué más tarde vas a llorar? ¿Por qué más tarde vas a sufrir? No te equivoques otra vez No te equivoques como yo ¿Por qué más tarde vas a llorar? ¿Por qué más tarde vas a sufrir? No te equivoques otra vez No te equivoques como yo No te equivoques otra vez 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 Gracias por ver el video.